La seguida se desarrolla, cada vez que tengo este, de fondo a la olla No pasa nada, comete esta polla, frustrado porque hoy vas a clasificar por cebolla Así que vas a ir, solamente sos un póster, mi rima enseguida desde el 2012 Entonces, esto ya rompe, es ego y se enfrenta contra el browser Así que vas a ir, por cebollita, no entendiste mi hermano enseguida, ya te irrita Solamente te digo, te quedo ahogado, pobre gordo, le sacaron la comida frustrado Quedate, mi rima pa' desastre, enseguida te digo, solamente te haga para Te sacaron la comida y quedo frustrado, hizo como recién esa cara Así que vas a ir, mi hermano va a llorar, cada vez que tengo rima enseguida Va a adelantar, porque solamente... ¡Adiós! 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 Yo tiro 10, vos sabés que está cegado Yo tiro el freestyle y va creando Si sube un auto, lo saca un lado Cuando se lo dice papá, y come gana No acotaste una y vos sabés que ya profana Cuando tiro el freestyle, vos sabés que ya la una Y esta mojarrita yo la mando para la laguna Yo tiro el freestyle y vos sabés que no entendiste Cuando tiro el freestyle y vos sabés que no entendiste Cuando tiro el freestyle ya nunca entendiste Yo tiro Un aplauso macho Un aplauso loco A la vuelta, pap, 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 dale Ok, yo Cuando rapeamos Más grave vos sabés que está vencida Yo tiro el freestyle y hay la rima comprendida Y este pibe acá Solo es suficida Desde que vos naciste el cujo duerme con la luz prendida Cuando tiro el freestyle Vos sabés la melodía Yo tiro el freestyle y vos sabés que ya la inglesa Son tan feos que cuando te fuiste a bautizar Te cerraron la iglesia Y vas a oscura El refén, hijo de puta Salto el cura Y yo lo tiro pa' Y es fero Y el cura desde ese entonces dejó de creer en Dios Y el cura desde ese entonces dejó de creer en Dios Ya lo tengo y ya lo he dicho Ya pasé my brother y no pidó permiso Es verdad Que esta rima Yo saco volando el auto Y vos te subiste al auto Y se reventaron la rueda Y si te fuiste sacando Ya no te escapa' Solamente en esta mierda te digo Yo te derrito Porque en realidad Te bajo el mercilate Yo te derrito Pero vos derretís el chocolate Un aplauso para el final Tres, dos, uno Réplica 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 Te digo mi estilo ya drena Y dijo el cura Que me trajeron ¿Lo bautizaron a ballina? No se que onda Te bautizaron Solamente mi rima Enseguida ya te irrita A este los bautizaron Y tuvieron que gastar toda el agua bendita Porque solamente consagrada Porque en realidad hoy quedaste mas que muerto Ocuparon toda el agua bendita Pero no para bautizarte hermano Para bañarte todo el cuerpo Así te fuiste Solamente en esta mierda Te digo que esto es diario Vamos Cesar si no entras en el profesionario Que son de feo compañero Yo tiro el freestyle Y vos sabes Canto que yo derrito Cuando tiro el freestyle Yo a palo lo conflito Cuando tiro el freestyle Vos sabés que los combino Le pegaron una piña en la cara Para matar a un moncito Entonces mi compañero Y va a atender Y vos cuida el vegetal Y es un animal no identificado Vos visitas monos Mitas algo Y vos sabés para acá Canto que es profano Y vos serás a la mitad Un boliviano Con un venezolano Y es gótico O sea es una persona exótica Yo tiro el freestyle Ságane Que era claro papi Que ahora ya pasé Cuando tiro el freestyle Vos sabés que de corona Me la llevé yo Y te rompo el culo Y me la meto Bueno a ver mis rodes Con un venezolano Con un venezolano 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 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 5 2 2 ¡Penio!